Volumen 23.5, un material muy exclusivo que solo las primeras personas que fueron a ver la película a los cines de Japón lograron obtener. Ya subido el primer video donde les cuento el pasado de los antiguos reyes magos, ahora toca el segundo. Gente, sean bienvenidos a la novela post-película, Hasta vs. los Blackpools. Donde ocurre un hecho que sin duda algunos han llegado a teorizar, el Hasta vs. el Capitán Yami. Ahora sí, sin nada más que añadir, ¡comencemos! Las voces de Magna y Hasta resuenan en el bosque cerca del escondite de los Blackpools. Magna lanza una gran cantidad de llamas hacia Hasta. Este lo desvía fácilmente con el divisor negro. Luego, Black y un combo entre Gauche y Sora atacan desde la izquierda y derecha, con algunos orbes de relámpagos y los rayos de los espejos de Gauche con la redirección de Sora. Hasta se defiende fácilmente utilizando el huracán negro. Black emocionado y saltando, menciona que Hasta se ha vuelto mucho más fuerte. Por su parte, Gauche suspirando dice que se había necesidad de ir con todo cuando Hasta pudo derrotar a Conrad. Y Gordon le responde que Hasta y los demás regresarán a su entrenamiento en corazón. Y esto que están haciendo es un ritual que prueba su amistad por la eternidad. Noel aparece detrás de Black en medio de estas palabras. Después de un intercambio entre los miembros, Noel declara que Hasta no es el único que se ha vuelto más fuerte y desata rugido del dragón del mar. El dragón se come Hasta, pero en el instante estalló, dejando vapor al final mientras Hasta está sonriendo. Entonces, de repente, muchos de los Blackpools comenzaron a atacar a la vez, pero Hasta los contraatacó a todos. Un poquito a lo lejos, Julius estaba observando cómo se desarrolla esta batalla, y está maravillado. Es su deber tener una comprensión adecuada de sus capacidades, por lo que simplemente espera hasta que termine, mientras sigue observando con mucha emoción. En ese momento, alguien dice, ¿Ah? ¿Rei Mago? Un hechizo de magia espacial apareció detrás de Julius. Finral, Grey y Charmy, con pastelitos en ambas manos, salen de la magia espacial. Finral, un poco nervioso, explicó que estaban en medio de un entrenamiento, y le preguntó a Julius qué le trajo hasta aquí. Julius no puede simplemente admitir que estaba observando maravillado, y cuando Finral iba a avisar de su presencia, Julius lo detuvo, y le dijo que un encuentro tan interesante no debería ser interrumpido. Julius decidió contribuir a este combate, coordinando el ataque de los Blackpools. Su mensaje se transmitió a través de la magia espacial de Finral. Julius muestra una sonrisa traviesa, como si se tratase de un niño que acaba de hacer una broma. Minutos después, ya con el mensaje de Finral transmitido, el estilo de combate de los Blackpools cambia claramente. Noel ataca con diversas esferas de agua, que Asta corta fácilmente. Finral inmediatamente activó su magia espacial. Grey aparece detrás de Asta y Lag en la parte de arriba. Grey convierte el agua de la magia de Noel que estaba en un charco bajo los pies de Asta en aceite, y Lag lanza unas esferas de magia de rayo. Los peligrosos orbes de rayo golpean el suelo uno tras otro, encendiendo el aceite. En un instante, Asta quedó rodeado por las llamas, pero utilizando la Dagma empieza a volar. Escapando de las llamas, claro está. Sin embargo, Charmy lo estaba esperando con sus ovejas de algodón. Asta está rodeado. El algodón lo atrapa y lo estrella contra el suelo. Debido a este golpe, Asta se libera, pero en ese momento Magna se lanza y le da un tremendo golpe en el abdomen Asta. Este se dobla por el dolor. Asta rápidamente invoca la Shukuma, pero Magna la pisa con todas sus fuerzas. ¿Qué tal esto, Asta? Le dice Magna mientras continúa lanzando muchos golpes. Si fueran solo nuestras fortalezas individuales, es posible que no tengamos ninguna posibilidad contra ti, pero si las combinamos todas y las convertimos en un poder masivo, al menos podría ser una mejor pelea, añade Magna. Los Black Bulls estaban utilizando su trabajo en equipo para ir contra Asta, y en esta vez viene con una estrategia increíble ideada por el Rey Mago, comentó Finral. Mientras observaba cómo golpeaban Asta, una mezcla de emoción por el combate, pero con un poco de culpa por la ayuda externa. ¿Será que habremos ido muy lejos? añadió Finral. Julius asintió con una leve sonrisa y dijo, No es algo demasiado drástico. Además, es cierto que no podemos vencer a Asta sin lanzar este nivel de ataque, ¿verdad? Aparte, todavía hay una carta de triunfo por jugar. De hecho, los pensamientos internos de Asta rebosan de admiración por sus compañeros. Las tácticas que emplearon, utilizando su entorno y todo lo demás, le recordó las estrategias utilizadas en campo de batalla por los Reyes Magos del pasado. La capacidad de incorporar y utilizar eficazmente esas técnicas en el combate real demostró cuán verdaderamente fuertes eran los Black Bulls. En ese momento, Asta golpea la mandíbula de Magna con un cabezazo, ocasionando un poco de distancia entre los dos. Aprovechando esta oportunidad, Asta aprieta su puño, Magna también, y por unos segundos ambos están bastante quietos, pero las rodillas de Magna empiezan a temblar. Maldita sea, sí que eres fuerte después de todo. Magna cae de rodillas con una sonrisa en su rostro. Por supuesto, también soy miembro de los Black Bulls, el escuadrón más fuerte que se fortalece en cada batalla. Además, si me rindo aquí, no podré llegar a ser Rey Mago, exclamó Asta. Él no puede darse el lujo de perder tan fácilmente, dadas sus aspiraciones. Mientras reflexiona sobre tales sentimientos, una indescriptible sensación de inquietud se apodera de su cuerpo. En ese momento, un enorme corte negro atravesó el cielo, cortando todo a su paso. Era un hechizo de magia de oscuridad. Asta agarró rápidamente la Dagma y con todas sus fuerzas logra resistir el ataque. Solo hay una persona que posee tal poder. Capitán Yami, ¿te unirás a la batalla? Yami salió del medio de los árboles, el capitán de los Black Bulls, el peor de los caballeros mágicos conocido como el dios de la destrucción. Ah, no vine aquí porque quisiera. Un mocoso obsesionado con la magia insistió en verme. Uff, la verdad quiero irme. Estoy tan irritado que quiero darle una paliza a alguien. No importa a quién, dijo Yami. Un aura abrumadora de intención asesina irradiaba de la enorme figura de Yami. Superaré mis límites, exclamó Asta. Pisando el suelo con fuerza, con la Dagma en alto lo balanceó con todas sus fuerzas hacia Yami. Yami levantó su katana con una sonrisa. El choque entre las espadas envió chispas y la onda expansiva sacudió a los árboles cercanos. Yami desató una serie de cortes de oscuridad, atacando a Asta desde todas las direcciones. En respuesta, Asta desató cortes de antimagia. Oye, 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 ¿qué pasa con esa técnica? Es como la mía, ¿no? Déjame decirte algo, niño. Incluso si copias mi técnica, no puedes ser tan genial y lindo como yo, mocoso, menciona Yami. Su duelo continuó. Dios mío, esto es increíble. Este duelo uno a uno hace que las bebidas se sientan más suaves, comentó Vanessa. Has hecho bien entrenos aquí, Finra, añadió Nero. Lag menciona que, dado que Asta derrotó a Conrad, tal vez también podría ganarle a Yami. Sin embargo, imaginar que Yami pierda es algo inaudito. Mientras todos miraban el duelo con mucha seriedad, Julius fue el único que sonrió levemente y dijo, bueno, quién sabe. Hasta Yami continuaron su lucha, hasta lograr rozar la camiseta de Yami. Hasta tiene como objetivo no darle oportunidad a Yami para que use su magia, presionándolo a corta distancia. Incluso si libera su magia, Asta lo neutralizaría, instantáneamente con la antimagia. Puede ser algo simple, pero es la única forma en la cual Asta sabe cómo pelear, y también es la mejor opción. Luego Yami derriba la Dagma con su propia katana, seguido con una poderosa patada. Asta salió volando a varios metros de distancia, pero rápidamente se levantó. Listo para lanzar otro ataque, pero antes de que pudiera, Yami dice, Asta, no bajes la guardia. Yami lanza un corte con su magia de oscuridad. El número y la intensidad de cortes aumentaron, mientras Asta apenas puede evadirlos. Asta intentó lanzar sus cortes de antimagia, pero antes de hacerlo, una voz resonó, demasiado lento. La katana de Yami se acercó a la cara de Asta, deteniéndose a unos solos centímetros de distancia. Yami se había lanzado hacia adelante, cerrando la distancia entre él y Asta mientras desataba su corte como distracción. Asta podría haberse dado cuenta, pero se concentró demasiado en los cortes de oscuridad. Te dije que no bajaras la guardia, comentó Yami. Finalmente Yami golpeó el costado de Asta con suscuridad aumentando el rango de su katana. Esto fue solo un corte que rozó su cuerpo, de lo contrario, otra sería la historia. Asta sabía que vendría ataques mágicos y se puso ansioso. La velocidad del manejo de la katana de Yami era alta, como para que Asta se acostumbre. Eso derivó en que se ponga en posición de defensa. La abrumadora brecha entre el manejo de la espada era dolorosamente clara. Aún no, Asta balanceó su espada con todas sus fuerzas, desviando la katana de Yami y creando cierta distancia. Sabía que había una diferencia entre sus fuerzas. Aún así, si renunciara a ganar todo terminaría ahí. Por eso, en lugar de detenerse, decidió darlo todo. Divisor Negro Asta puso toda su fuerza en golpear a Yami. Sin embargo, ahora Yami podría ver exactamente hacia dónde apuntaba Asta. En lugar de interceptar directamente al divisor negro de frente, Yami alteró ligeramente su trayectoria usando su katana. Aprovechando la postura interrumpida de Asta, desató un hechizo. La magia de oscuridad impacta en el cuerpo de Asta y es enviado a volar otra vez. Asta no puede encontrar una forma de cómo parar su cuerpo y termina chocando contra un gran árbol. Cuando abre los ojos, Yami se aproxima. Uff, realmente eres algo. Recibiendo este golpe y aún estando consciente. Eres un fastidio, ¿no? De todos modos, es mi victoria. Dijo Yami apuntando su katana a Asta. Todavía no, aún puedo luchar. Protestó Asta. Yami procedió a explicar que el control de Asta sobre la antimagia es demasiado débil. Dejándolo completamente indefenso y que de paso es inconsistente. Con eso, no importa cuántas veces peleen. El resultado siempre será el mismo. Eso es lo que quería decir, ¿verdad Julius? Menciona Yami. Julius apareció, acompañado por los otros miembros de los Black Pools. Noel lo siguió, corriendo hacia Asta y preguntándole si estaba bien. Con su ayuda, Asta se levantó. Rey mago, ¿cuándo llegaste aquí? Bueno, lo más importante. Asta, peleaste espléndidamente. Realmente has mejorado tus habilidades. Pero como vimos en el entrenamiento anterior, tu especialidad no siempre funciona. O tal vez la estás usando demasiado, sin suficientes resultados. Menciona Julius. Asta sintió honestamente. Siguió reflexionando sobre lo que había sucedido si se hubiera enfrentado a Jester, Princia o Edward. Y notó que solamente pudo derrotar a Conrad gracias a la espada imperial y la fuerza combinada de todos. Todavía tenía un largo camino por recorrer. Entonces, ¿qué vas a hacer, chico? ¿Todavía estás dispuesto a hacerlo? Pregunta Yami. No, respondió Asta. Entrenaré como loco y me volveré increíblemente fuerte antes de volver a intentarlo. Añadió Asta. La fuerza de Asta radica en esto. No importa cuán abatido esté. No importa cuán maltratado y roto se vuelva. Nunca se desanima. Siempre mira hacia adelante. Corriendo sin descanso hacia su destino deseado. No rendirse es la fuerza de Asta. Su magia. Dice Julius. Sí, seguiré haciéndome más fuerte. Asta gritó con mucha determinación. Asta dice que para convertirse en el rey mago, tiene que ser más fuerte que cualquier otra persona. Y es a través del mérito que demostrará tal fuerza. Asta luego menciona los diferentes logros de los cuatro reyes magos contra el cual lucharon. Gracias a Edward se establecieron numerosas iglesias y orfanatos en el reino del Trébol. Príncia logró un alto al fuego temporal a la intensa guerra contra Diamante. Yester estaba muy metido en el análisis de la magia y las herramientas mágicas. E hizo contribuciones significativas al establecimiento de instalaciones de investigación relacionadas a la magia. Conrad poseía una fuerza sin igual y era compasivo con los débiles. Demostró logros muy notables. Aún así, el rey mago que idealizo no existe, ¿verdad? Asta bajó la mirada. Sin embargo, si es así, aparte de la fuerza y el mérito, ¿qué necesito para ser rey mago? Asta miró a Julius mientras hablaba, pero sus palabras se detuvieron. Julius miró Asta. Sin negar, sin afirmar nada, simplemente se quedó viendo Asta. Ah, no, está bien, lo resolveré por mi cuenta, dice Asta. Julius ofrece a decir la respuesta, pero Asta se niega, diciendo que no tendría ningún tipo de significado si no pensara y encontrara la respuesta por él mismo. Julius está pensando que no quería interferir demasiado, sin embargo, vigilaría de cerca el crecimiento del joven que derrotó a Conrad. Después de un poco de charla, Asta se sube a la Dagma y se dirige al Reino de Corazón para continuar su entrenamiento. Fin. Muy bien, esto fue la narración de la novela, que vino en el volumen 23.5, dicho material que está ubicado después de la batalla con los ex reyes magos, y como ahí lo menciona, después de los primeros tres meses del entrenamiento en Corazón. Este fue sin duda algo que muchos teorizaban, un Asta versus Yami, y creo que la respuesta ya la obtuvieron. En esta novela, Yami estuvo muy superior. Sin embargo, me gustaría leer su opinión. ¿Quién crees que gana en un Asta versus Yami? ¿Gana Asta? ¿Gana Yami? Todo en los comentarios. Por último, no se olviden comentar qué les ha parecido este video, si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto Twitter donde se lo está publicando constantemente, Instagram donde subo cositas más privadas, y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo en pantalla para ustedes, por siempre confiar en mi contenido, por lo cual les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro video, y recuerden siempre superar sus límites. Adiós. 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 Adiós.